Las rapaces nocturnas o estrigiformes son un orden de aves donde se encuentran las lechuzas, búhos, tecolotes, entre otras, y por miles de años han cautivado la atención del hombre, por el misticismo que rodea su presencia. Una muy simpática y de las más pequeñas es el tecolote bajeño, Glaucidium brasilianum, el cual vive desde Estados Unidos hasta Argentina, en bosques tropicales, templados, riparios, cafetales y manglares. Y aunque no es tan fácil de observar, su llamado característico puede escucharse cerca de áreas verdes urbanas. Mide entre 15 y 10 centímetros de largo, pesando menos de 80 gramos. Pero a pesar de este pequeño tamaño, es un excelente depredador, lo que lo vuelve una especie clave para la ecología de los ecosistemas que habitan, pues se alimenta de insectos, reptiles, aves y reedores, ayudando a controlar sus poblaciones. Es principalmente nocturno, pero puede ser visto por la tarde o al amanecer. Y una característica muy llamativa de su comportamiento es la aparente predilección por bosques con claros y zonas abiertas. Debido a su gran distribución y a que se adapta a zonas urbanas, no hay programas aún para su conservación, siendo la deforestación uno de los problemas principales a los que se puede enfrentar. Pero tristemente, también corren peligro de los humanos. Muchas aves nocturnas son asociadas a mitos que las vinculan con la maldad o como seres sobrenaturales. Un ejemplo es la creencia de los nahuales, la cual es increíblemente interesante, pues habla de brujas que toman formas de animales. Sin embargo, debemos considerar ante todo el cuidar de los seres vivos y no lastimarlos por creencias. ¿Has alguna vez escuchado alguna leyenda sobre estas aves? Cuéntanos en los comentarios. Y si te gusta nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal. Yo soy Daniela y nos vemos pronto.